Lo que el Perú estaba esperando La chica lo reclama Aquino del Sur Y en la derruba de Diner Cabello Y siempre con Condor Miénteme, engáñame Pero no me lastime Miénteme, engáñame Pero no me lastime Sácame la vuelta Pero no me dejes de que va Llévame contigo Sácame la vuelta Pero no me dejes de que va Llévame contigo Si dejaste de quererme Eso no me importa Llévame contigo Porque yo Que sigo amando el corazón Que dice la mujer Si tú lo dices ¿Qué voy a hacer? Te acostumbraré Hablarán, criticarán Hablarán, criticarán Eso a quién le importa Hablarán, criticarán Eso a quién le importa Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero no me dejes de que va Llévame contigo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sácame la vuelta Pero no me dejes de que va Llévame contigo Unos me dicen sacón Otros me dicen que sal Pero no saben chiquita Que por tu plaza te sigo yo ¿Cómo dices? Unos me dicen que sal Otros me dicen sacón Pero no saben chiquita Que por tu plaza te sigo yo Rondando y Toni Y nos vemos a la ciudad De los vientos Goliaca Alejandro Toru Y esposa Juanaquista de Garequimpa Y un saludo muy especial A el gran Toni No baila ¡Es el vecino de Gonzalino! ¡Es el vecino de Gonzalino! ¿Y dónde están las cusqueñas? ¡Tiene el cabello! ¡Ángelo Espinosa! ¡Cristian Carrasco! ¡Clase! ¡Ahhh! ¡Cristian Carrasco!